Comentamos en carácter de anticipo exclusivo aquí en Bien Despiertos porque en ese momento en que hacíamos el programa el periodista Juan Manuel González, uno de los integrantes del panel de Bien Despiertos comentaba la fuerte decisión de la Corte Suprema de Justicia de cambiar el ámbito de investigación por la muerte del policía Juan Alos. Bueno, un verdadero impacto esto ha generado. Queremos tratar el tema con la señora Adriana Vigo que nos acompaña en estudios. La señora Adriana Vigo es prima hermana de Juan Alos. Bienvenida al programa. Gracias. Bueno, ¿cómo tomaron en la familia esta noticia? Para nosotros fue muy positivo y realmente estamos muy agradecidos a que la justicia haga lo que tiene que hacer justicia y seguir adelante con todo esto. Lo que nos llamó la atención es lo rápido que fue todo. Nosotros, como va la justicia acá siempre un año, dos años, y esto de que en siete meses la justicia federal haya hecho efecto, a nosotros nos dio una gran paz y mucha tranquilidad. Bueno, ahora vamos a comunicar más profundamente lo que significa o lo que supone que cambie el ámbito judicial de esta causa de la muerte de Juan Alos. El fiscal Emilio Dracil, el fiscal de Altagracia, un fiscal provincial, había dicho que se trataba de un suicidio. Enrique Senestra, el que investiga el narcoescándalo donde estaba mencionado Juan Alos, dice que no está muy claro que esto haya sido así. Y la viuda de Juan Alos señala que ella cree que ha sido un homicidio. Es un homicidio. ¿Usted cree eso? Es un homicidio. Hay muchas causas que nos llevan a pensar que fue un homicidio. Primero que nada, su personalidad, su forma de ser. Él vivía por y para su familia, todos los domingos en familia. Él nunca tenía, los valores de él eran muy fuertes con respecto a la vida. Segundo, que nos da que no fue un suicidio, es la carta, esa carta que nunca la escribió él, no es letra de él eso. Esa carta no es letra de él. Adriana, ¿qué información se llevó Juan? Mucha. Muchísima información. Él iba a declarar el lunes, no lo declararon declarar el viernes, porque el viernes iba a declarar con senestral y no lo dejaron. Nosotros sabíamos muchas cosas que no podemos hablar porque solo son verdades de la boca de él. Precisamente por ese papel clave que podría haber tenido el testimonio de Juan Alos en la causa tan compleja como el narcoescándalo, eso es el argumento principal por el cual la justicia federal, a través del fiscal Enrique Senestré, ha reclamado desde el inicio que se uniera a la investigación de su muerte y no se lo tomara como un hecho aislado en semejante causa madre que viene llevando adelante la justicia federal. Y por eso también las sospechas respecto del accionar, no solamente en cuanto a lo procedimental, que se lavó el auto rápidamente, que se modificaron las cuestiones básicas de la escena donde aparece muerto, sino también por la negativa que ha llevado a distintas instancias, incluso a que la Corte Suprema tenga que definir qué pase a la justicia federal. La negativa del fiscal Drasile, de la provincia, para pasar esta investigación y darla por cerrada como un suicidio. Imagino que esto no les lleva a felicidad, pero les da la tranquilidad de que pueda, no solamente determinarse si fue un suicidio o una muerte, sino también conocerse datos que puedan aportar a la causa general del narcoescándalo. Nosotros, en familia, yo te hablo de lo que es la familia. Para nosotros lo más importante es que acá se cambie la carátula, solamente. Que de homicidio, porque hay un montón de redes atrás, mucha gente comprometida, comprometida con el gobierno, que nunca van a permitir llegar a decidir quién fue el que lo mató. ¿Entiendes? Porque si están todos involucrados, ninguno se va a querer hacer cargo. Entonces, a lo que vamos es, nosotros como familia reclamamos solamente que se pase de la carátula de suicidio a homicidio. Hay tres niñas que están... Que están esperando eso. Sí, al margen de que están esperando, no saben lo que están sufriendo esas criaturas que estaban siempre dependiendo de su papá, ¿me entiendes? Él, la más grande, todos los días está esperando que llegue su papá. Entonces, el día de mañana, nosotros como familia, ¿qué queremos hacer? Mira, hijita, papá no está en este momento, pero papá fue un valiente. Yo sé que él estaba involucrado en la causa, porque estaba trabajando con esa gente, ¿me entiendes? Era parte de la fuerza policial que debía investigar el narcotráfico. Nosotros los domingos en las mesas de familia, él muchas veces decía, incluso él mismo dijo, quiero cambiarme, esto no va adelante, quiero buscar otro trabajo. Él habló con chicos, porque el papá era colectivero, entonces él habló con chicos, consíganme en un trabajo. Bueno, Adriana, esa mañana que apareció muerto, la policía o el fiscal Drasile se comunicaba con ustedes para que ustedes fueran, aunque sea un familiar, aunque no sea su esposa, que fuera al lugar donde fue encontrado en ese auto, para que viera la escena, nadie. Por lo tanto, uno debe inferir que recién ustedes se enteraron por los medios, por nosotros, y además cuando tuvieron la certeza de que Juan estaba muerto, ¿cuándo vieron su cadáver? Nunca. ¿Nunca pudieron ver su cadáver? ¿Y el reconocimiento? Nunca. Ningún familiar vio al chico, nos dieron el cajón cerrado y dijeron este Juan Alos. Es decir, ¿nadie hizo el reconocimiento? Usted sabe que no es propio, obviamente usted no tiene por qué saberlo, Adriana, pero no es propio que la Procuradora General de la Nación y por unanimidad la Corte Suprema de Justicia haya dado un dictamen con la dureza que dio, porque cuando la Corte dice que pasen las actuaciones a la Justicia Federal, culpa al fiscal Brasile de no haber hecho las cosas que debió hacer. Yo creo que la Procuradora Federal, la Fiscalía Federal, toma esa decisión por una sola cosa, somos gente honesta, somos gente que estamos reclamando algo que tiene una prueba que dice que no es como ellos dicen. Adriana, me quería detener en el tema de la familia, porque la hemos escuchado en estos días a la esposa de Juan, muy conmovida y vos mencionabas recién a las tres hijas, una de las cuales nació después de la muerte de Alos. Ella trabaja todavía, la esposa, dentro de la fuerza y actualmente tiene custodia. ¿Cómo es hoy en día su vida trabajando dentro de la policía, de donde salen tantas sospechas también? Ella por ahora no está trabajando, todavía tiene la licencia por maternidad porque la anemita tiene tres meses. No sé cómo va a ser el después, porque cuando empiece a trabajar va a ser el problema, todavía no empezó a trabajar. Dicen todos los que nos conocieron de que Juan era un tipo muy sencillo, muy buen compañero. ¿Cómo era su vida en el vecindario, con ustedes, con la familia? Eso me llena de ternura porque cuando a nosotros nos dijeron que él se suicidó, automáticamente todos los que conocían a Juan dijeron, no, acá no hay suicidio, porque él era una persona que uno en familia siempre tiene disputas, que por una cosa, que por la otra. Y Juan era, bueno, vení, 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 vamos, vamos como un asado, ya lo hablamos, ya lo solucionamos el problema. Ese era Juan, era una persona, un ángel era, para nosotros era un ángel. Adriana, hubo una despedida oficial por parte de la policía cuando se hizo, bueno, se velaron los restos y demás. Se criticó muchísimo, para muchos fue una puesta en escena, incluso habló el jefe de policía Frías en aquel momento. ¿Cómo lo tomaron ustedes puntualmente? Participó todo el mundo, toda la fuerza. Entre el dolor que teníamos, la indignación que teníamos, y esta persona que quiso valerse de nuestro dolor para decir las barbaridades que dijo... ¿Qué persona, Frías? Sí, y el que le escribió el mensaje, porque Frías, ni, porque alguien le escribió el mensaje a Frías. O sea, una pantomima total. Indignación, me llevó. Adriana, más allá de que esto no es una cuestión delicada y que ahora con la investigación de la Fiscalía Federal se tratará de determinar efectivamente la causa de la muerte, la convicción íntima de la familia más cercana es que, y teniendo en cuenta que su jefe directo y algunos compañeros todavía están diputados y encarcelados, hasta tanto se sustancia el juicio, la convicción es que, si eventualmente fue asesinado, fue alguien, algún par, alguien desde adentro del seno mismo, o su vinculación con el mundo de las drogas por su trabajo puede haber venido de otro lado. ¿Cuál es la idea que tienen ustedes de dónde pudo haber venido? Esto no lo puedo contestar, eso está en el sumario, ¿me entendés? Pero tienen una posición fijada y clara respecto de dónde pudo haber venido. Gente que estaba, que comía con nosotros los domingos, que eran compañeros de él. La viuda de Juan dijo en más de una oportunidad que él se había convencido que tenía que ir con la verdad y presentarse ante Senestrari para revelar esos detalles. Es más, perdón, Senestrari sabía muchas cosas ya que estaban sucediendo dentro de este destacamento, el entorno de drogas peligrosas. Y que Juan preguntaba si estaban bien o si estaban mal, y Senestrari decía que estaban mal, y él por orden de su jefe tenía que cumplirlas. Está bien, y cuando Alós, su primo, se decidió a ir a declarar, ¿se lo expresó a su esposa? Nosotros hablamos el jueves por teléfono, el jueves anterior a lo que sucedió, porque estábamos por arreglar el jardín, está terminando su casita ahí en Altagracia, él me habla el jueves y me dice, vos vas a llevar las plantas, qué sé yo. Entonces, como ya había salido el programa de ADN, agarra y le digo, ¿qué vas a hacer? Mira, dice, voy a ir a declarar mañana, el viernes. Y no pudo ir, porque le dijeron que no. ¿Usted cree que él le llegó a comunicar a algunos de los integrantes de drogas peligrosas cuál era la decisión de ir y presentarse? Sí, porque él confiaba, él era muy bonachón, para él todos eran buenos, a pesar de que se hacían cosas malas. Él confiaba en sus compañeros, que no lo iban a matar.